Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Mi mambo, tamborera, que es un vela Soy mi maraca, me gusta, cuando te quiera Puedo tocarle el sol, guajira, huevo, banco O si se siente bien, cualquier cosa intento llorar Los hombres te llaman la tamborera ¡Stop! ¡Stop it! Puedo tocarle el sol, guajira, huevo, banco O si se siente bien, cualquier cosa intento llorar Mi mambo, tamborera, que es un vela Por eso, yo soy mi maraca, me gusta, si se siente bien Tuyo lo decimos, tuyo lo decimos, tuyo lo decimos No te pasa, no te pasa, no te pasa ¿Stop? ¡Suscríbete al canal! 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 con que el gallo me deja dentro de fritos saco suelo, pero... y al mismo a mi gallo blanco si quieres tratar mi gallo caderno lo llevo a la galla pica pasa se acabo mi gallo blanco pero mi bello canderno lo llevo a la pata tiene su polla que cae el castillo tiene su pibia no lleva a la valla tiene su pibia no lleva a la valla tiene su pibia no suba al casa víctima de este voto tiene su pibia no suba al casa víctima de este voto si no está muy corto que perdió su embarcación que perdió su embarcación que perdió a pura patria y a la monta de tu vecina perdió a carlito barciura y perdió José Martín que era mayor general al paseo en el local vendió su voz en campaña señor de tierra no me extraña que perdió su realizar su pibia no suba al casa que perdió su que perdió a la valla que perdió su que perdió su Piensa bien, por favor, todo lo que está presente. Escucha bien, por favor, todo lo que está presente, que te relató tu ley. Que yo le voy a contar, pues en plaga del señor, que no acabo y el tiempo, a poder también se comenzó. Anda, mira, un triste roberto. ¡Venga, venga, mira! Venga, venga, mira. Venga, 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 v ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!